Hola amigos, yo soy Sara y bienvenidos a mi cocina. El día de hoy les trajo una receta muy muy especial, perfecta para hacer maletín para que enamoren a sus chicos o sus chicas. Se trata de una muy muy fácil receta de agua de calzón. Ah, no es cierto, aquí no hacemos esas cosas, al menos no las hacemos en cámara. Vamos a hacer una receta de tarta de chocolate con una sorpresa en el interior. Estoy segura que les va a encantar, vamos a prepararla para repartir amor. Pero antes no olviden suscribirse, darle click a la campanita, compartir con todo el mundo. Por favor, a ver si más personas ven mis videos. Los dejo con los ingredientes y comenzamos. Bueno, lo primero es que necesitamos estos recipientes que son alargaditos y un cortador de galletas que sea un poquito más bajito de la altura total del recipiente. Ahora sí, comenzamos. Vamos primero que todo a cremar la mantequilla. Esto quiere decir que la vamos a batir hasta que tenga una consistencia cremosa y cambie un poquito de color. Se va a poner un poquito más pálido. Así. Ahora que está con esta consistencia le vamos a agregar el azúcar y vamos a batir bien hasta que se integre. Perfecto. Una vez está integrado, le vamos a agregar los huevos. Son tres huevos y la idea es que los vamos a agregar uno por uno. Es decir, vamos a agregar huevo, batimos, muy bien. Agregamos un segundo huevo, repetimos y un tercer huevo y repetimos. Perfecto. Ahora que todo está integrado, pues agregamos la esencia de vainilla, que es una cucharadita. Ya tenemos mezclados nuestros ingredientes húmedos. Ahora vamos con los secos. En este caso, nuestros ingredientes secos son la harina y el polvo para hornear. Vamos a tamizarlo. La idea es tamizarlo juntos para que se integren bien. Y una vez estén tamizaditos, ya los podemos integrar con el resto de nuestra masa. Entonces nos faltan estos y la leche. Vamos a agregar la mitad de la harina, batimos la leche, batimos y el resto de la harina. ¡Listo! Le voy a agregar colorante rojo en gel, que supuestamente es rojo, pero ya saben que mis colorantes no dan pie con bola, así que quedó rosado. Pero bueno, creo que es lo máximo que voy a sacar con este colorante, sin que cambie el sabor, así que nada. Aquí está mi masa rosada. La voy a meter al horno, que lo tengo precalentado a 200 grados. Y lo vamos a agregar durante unos 20 minutos. Este recipiente está enmantequillado y enharinado. Así ha quedado nuestra tarta. La idea es que la vamos a cortar en rodajas. Que queden más o menos del ancho del cortador de galletas. Muy bien, le voy a quitar las tapas, porque no son bonitas. Y yo me las comí, pero bueno, igual no las iba a usar. Así que bueno, vamos a cortar nuestra tarta con el cortador de galletas. Y eso que sobra, pues no lo vamos a botar. En mi caso yo me lo comí, no hice nada con eso. Me lo comí así con leche, pero ustedes pueden hacer K-Pops con esa masa sobrante. Si quieren que les enseñe a hacer K-Pops, pueden dejármelo en los comentarios. Ahora sí, así quedaron nuestros corazones. Miren qué esponjosos están. Vamos con el resto, vamos con la otra tarta. Para hacer la otra tarta vamos a hacer lo mismo. Aquí ya mezclé la mantequilla con el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla. Y vamos a preparar los secos. La diferencia es que en lugar de utilizar 250 gramos de harina, voy a utilizar 200 gramos de harina, los 25 gramos del polvo para hornear y 50 gramos de cocoa en polvo sin azúcar. Yo sé que no es la receta original de tarta de chocolate, pero funciona bastante bien y queda bastante rica. Una vez tenemos ya esto tamizado, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la de vainilla. Es decir, vamos a agregar los ingredientes secos, batimos, agregamos la leche, volvemos a batir y agregamos el resto de los ingredientes secos. Perfecto, ahora vamos a agregar más o menos un dedito de nuestra mezcla de tarta de chocolate al fondo del recipiente. Nuevamente este mantequilla y enharinado, súper importante. Ya que tenemos la base llena de la tarta, vamos a colocarle los corazones. Uno por uno, tratando de hacer una filita lo más recta posible, hasta donde podamos. Muy bien. La idea es que quede más o menos alineada, pero bueno, no tiene que ser perfecto. Y una vez ya lo tenemos así, le vamos a agregar el resto de la masa de la tarta de chocolate. Una sugerencia que les doy es que le agreguen primero la masa en los bordes y por último por arriba, y así no se desarma la filita de corazones. Esto me lo voy a llevar al horno, no sé si se alcanza a ver, pero mi recipiente se abría. Eso significa que se me va a romper un poco la torta, pero bueno, van así al horno. Muy bien, acá tenemos nuestra tarta. Como les dije, se rompió. Pero bueno, nada que hacer. La vamos a sacar. Y ahora sí, vamos a cortarla para ver qué tal quedaron nuestros corazones. ¡Tarán! Miren qué cosa tan bonita. Es una tarta de chocolate rellena de amor. Como verán, quedaron súper lindos todos. Esto acompañado a un aula de helado o con un té. Queda delicioso. Miren, esto es más efectivo que el agua de calcio. 100% recomendado. Queda mi torta de chocolate rellena de amor. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Vamos a ver qué tal. ¡Mmm! Está muy rica. Bueno, es una torta de chocolate con un té para venido. No podía estar mala. Si les ha gustado mi receta, no olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Adiós.